¿Te gustaría aprender a hacer diferentes combinaciones con pinturas acrílicas? Entonces no te pierdas esta clase. Aquí tengo amarillo, solo amarillo radiante. Le aplico una pizca de blanco y una pizca de azul primario. Y nos va a salir el verde kiwi. Miren qué fácil. Ahora con el mismo amarillo y azul vamos a mezclar. Y esto nos da de resultado el verde iguana. Súper fácil de hacer. Entonces aquí les voy a mostrar qué podemos hacer con estos verdes. Sobre una superficie que sea lisa, puede ser madera, cartón, vidrio. Y aplicamos una base blanca. Y vamos a hacer este movimiento con la espátula. Vamos haciendo fuercita y deslizando la espátula hacia abajo. Y vamos dando ese movimiento en la mitad. Bueno, practiquen el verde kiwi. Porque con este color vamos a hacer en la próxima el aguamarina. Me dejan ahí en comentarios si les gusta esta clase de videíto. Si quieren que les sigas haciendo estas combinaciones. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Seguimos con las combinaciones con acrílico. Hoy les voy a enseñar a hacer el turquesa y el aguamarina. Entonces al blanco le aplico una pizca de azul primario. Y una pizca de verde kiwi. Este verde kiwi ya se los enseñé a hacer en la clase pasada. En comentarios les dejo el enlace por si no lo han visto. Para hacer el turquesa simplemente le aplicamos más azul. Miren la diferencia. El del aguamarina y el turquesa más azulito. Les voy a enseñar a hacer aquí un mar. Que podemos hacer con estas pinturas. Entonces en la parte que va más profundo del mar se ve más azuloso. Simplemente le apliqué azul primario. Le fui difuminando el turquesa y luego el aguamarina. Mira, haciendo así como unas ondas para que me dé esa corriente del agua. Que quede con movimiento. Aquí arrumo una servilleta. Servilleta y con blanco simplemente empiezo a poncear. Miren que fácil para hacer la forma de las olas. Miren que bonito. Entonces para hacer la arena en la próxima clase terminamos. Les voy a enseñar a hacer la mezcla de arena. Seguimos con las combinaciones con acrílico. Y les voy a enseñar a hacer el tono arena. Bueno, aquí tengo blanco. Le aplico amarillo. Para que no nos quede así un amarillo claro. Y le voy aplicando una pizca de rojo y una pizca de negro. Ahí nos va dando ese tono. Le puedo aplicar otro poquito de rojo y negro. Para que nos vaya dando el tono. Ya si usted lo quiere más claro, más amarilloso. Le van colocando más amarillo. A mí me gustó este color. Con tonos primarios podemos hacer estas mezclas. Miren así. Aquí voy aplicando. Le voy dando sombra con el mismo negro. Así. Para que me quede por parte más oscurito. Y con una servilleta la voy a arrugar. Y la cargo con blanco. Para hacer esas olas que están sobre la arena. Así. Simplemente ir dando besitos. Ponciando. Descargando así. Miren que fácil. Y nos da la forma muy bien. Eso sí. Tiene que estar húmedo todavía el arena. Espero les haya gustado. Yo vio hacer el amarillo. Solo el amarillo quemado. Simplemente el amarillo primario. Una pizca de rojo primario. Y listo. Miren que fácil. Vamos a hacer el café oscuro. Entonces tres partes de amarillo primario. Dos partes de rojo primario. Y una parte de azul primario. Miren ahí ya nos va a quedar. Entonces les voy a enseñar a hacer unos girasoles. Cargo un pincel de acertadura. En la parte de arriba con el amarillo. En la parte de abajo con el café. Y simplemente voy dando estos besitos. Así ponciando en forma circular. Luego en la parte de abajo. Hago lo mismo. Miren. Así ponceo la parte de arriba. Luego la parte de abajo. Entonces esto me va dando el centro del girasol. Ahora para hacer los pétalos. Lo podemos hacer con un pincel de acertadura. No necesita ser un pincel especial. Entonces aquí simplemente cargo con amarillo y un poquito de rojo el pincel. Y empiezo a hacer unas especies de comas. Miren así. Simplemente descargo el pincel. Y lo voy jalando así. En la parte de abajo le aplico un poquito de blanco. Para darle luz al girasol. De esta forma. Voy colocando encima de los otros. Así intermedio. Con blanco. Y con el mismo pincel vuelvo a resaltar la parte del centro del girasol. Para que los pétalos se vean por debajo del centro. Así ahora aquí les voy a mostrar que también lo podemos hacer con un pincel angular de cerda suave. Hago lo mismo. Empiezo con el amarillo y el rojo en la parte de arriba. Y luego abajo le aplico blanco. Y hago intermedios. De la misma forma. Eso es como hacer comitas. Vuelvo a resaltar la parte del centro. Para que los pétalos me queden por debajo. Hago unos capullitos. Así de esta forma. Esto es muy fácil. Esto lo podemos hacer sobre. Aquí lo estoy haciendo. Esto es como una pasta. Pero también puede ser sobre madera. Sobre vidrio. Sobre lo que ustedes quieran. Con nuestras pinturas que acabamos de combinar. Y así les hago estos arabescos. Espero que les haya gustado estos tips. Si les gustó. Guarda el video para que no se te pierda. Y si tienes alguna duda. Comenta. Chao, chao.